Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh, na 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 eh Tengo que llego que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor, en su juego redondito caí Y me enamoré, ignora, siento que a la metalora La yo bailando la dejo sola, sola, quiero hacerla mi señora Ella es el cantador y cantadora, siento que a la metalora La yo bailando la dejo sola, sola, quiero hacerla mi señora Ella es el cantador y cantadora Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh, na 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 eh Baby tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo, más íntimamente Es que cuando tú te mueves, sexy mami, me provocas y me traes más ganas a mí De calarte por el pelo, y rezarte por el cuello Y bebé no tengas miedo, quítate la ropa, no paso por fácil Pésame la boca, vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na 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 eh Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh Na 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 eh Ignora, siento que a la metalora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es el cantador y cantadora Siento que a la metalora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es el cantador y cantadora Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh Na 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 eh Cerquita de mí, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Me cambiando aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola, en las horas me roba y la dejo Ya veo en tus ojos el deseo Que no se va a ruinar el momento Y es que me matas pensarte Ignorarte un rato y luego búscarte Quiero amanecer en esa noche, ea No sabes cómo quiero ser tú en la dejo Quita de mí, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Me cambiando aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora, siento que a la metalora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es el cantador y cantadora Siento que la metalora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es el cantador y cantadora Na 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 eh Na 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 eh Na 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 eh No, 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 no Gracias.